Ahora con quien tenemos que conversar es con nuestro compañero Alejo Peaza, que como ahí lo vemos, ya está prontísimo en el Centro de Convenciones de Punta del Este, en este día tan especial, en el cual se conmemora el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Alejo, muy buenas tardes. Juanpi, Ana, muchísimas gracias por convocarnos nuevamente en esta ocasión para hablar con la Directora Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura del MEC, Mariana Weinstein. Mariana, primero que nada, muchísimas gracias por estos minutos, por recibirnos. ¿Qué balance hacen de lo que viene desarrollándose de esta segunda jornada aquí en el Centro de Convenciones de Punta del Este? Bueno, es un evento de gran porte internacional. Ayer estuvo aquí el Presidente de la República y la Directora General de UNESCO inaugurando esta conferencia global. Hay gente de muchísimos países por los idiomas que se escucha. En las diferentes conferencias, en los diferentes encuentros y mesas redondas. Es un evento que, la verdad que Uruguay puede organizarlo en un lugar así como este Centro de Convenciones, que es maravilloso. Bueno, fue toda una actividad muy compleja que se organizó desde el Ministerio de Educación y Cultura y junto con el Ministerio de Turismo y, bueno, con Sinergia, con otras instituciones, supongo. Hay representaciones de casi todos los departamentos del país en diferentes estantes. La verdad que es muy interesante y ni que hablar el tema que es la libertad de prensa. Hoy nos tocó estar en una mesa sobre la libertad de expresión. Y, bueno, son temas que son los temas más importantes, ¿no? Creo que es el tema, la libertad. Directora, le tocó estar, como bien decía hace algunos segundos, en una mesa de diálogo sobre la libertad de expresión en el arte. Un tema muy particular y me llamó la atención específicamente porque uno se pone a pensar en qué momento se coartó la libertad en esa rama, ¿no? ¿De qué se habló en la mesa? Bueno, esto es una conferencia global. No estamos hablando específicamente de Uruguay. Si bien yo hablé desde mi lugar, del que me toca, no como artista que soy, sino como el trabajo que tengo hoy en día como Directora Nacional de Cultura donde realmente uno cuida las garantías de ciudadanos, las garantías del artista que se presenta a convocatorias, a fondos concursables, a diferentes premios y que necesita tener las garantías de que todo se cumpla con transparencia, con orden, con bases claras. En fin, ese es nuestro trabajo para defender la libertad en una democracia plena como tenemos la suerte de vivir. Un poco planteamos eso, ¿no? De que la libertad de expresión solo puede ser garantizada en una democracia plena. Y eso es una muy mala noticia para la mayor parte de la población del planeta, ¿no? Porque es muy complicado cuando empieza, cuando el poder asume y ocupa espacios que no le corresponden, enseguida sufren los artistas. Porque la libertad y el respeto a la libertad significa que el otro pueda decir lo que no te gusta escuchar. Y eso no ocurre en todo el planeta. Claro, claro. Acá vivimos quizás una situación diferente con respecto a otros países y no se da esa situación. No hay censura, no hay censura previa, no hay bajar línea, ¿no? O por lo menos eso intentamos como país día a día, porque la libertad hay que cuidarla también. Totalmente, totalmente. Con respecto a lo que fue la pandemia, lo que nos dejó la pandemia, fue un virus que paralizó al mundo en general y en particular también a los artistas donde se tuvieron que, en un determinado momento, paralizar definitivamente, pero después luego volver a la actividad con algunas limitaciones como los protocolos que eran necesarios, obviamente, por la cuestión sanitaria, ¿no? Sí, entiendo lo que tú decís. Creo que también hay una dimensión de que, en lugar de paralizar, motivó al ser humano a adaptarse y a buscar nuevos caminos. Creo que muchos artistas lograron, en esa etapa, reflexionar nuevas maneras de comunicarse con sus públicos. Algunos, por la naturaleza de lo que hacen, escribir o sacar fotos o pintar, se tuvieron una etapa de introspección enorme en sus casas, en algunos lugares del planeta sin poder salir de sus casas. No es el caso de Uruguay, donde se trabajó siempre con una libertad responsable. Pero bueno, aparecieron la tecnología digital, apareció como un instrumento muy válido para pasar en streaming, actividades, se buscó hasta hacer teatro digital. Se buscaron caminos y eso nos dejó un aprendizaje también de adaptación y con un aspecto como positivo, ¿no? Así que, en ese sentido, creo que... Obviamente que la libertad de expresión tiene que ver con la calidad de vida también. No todo el mundo puede asumir su libertad si tiene otras urgencias más graves, ¿no? Pero bueno, es un tema muy interesante. La pospandemia. Pensando un poco en lo que va a pasar ahora en Uruguay, afortunadamente se dejó atrás lo que es la emergencia sanitaria por la COVID-19. ¿Qué proyectan desde el MEC para futuro, ¿no?, en esta rama de la cultura? Nosotros, la verdad que no paramos nunca, ni siquiera en la pandemia. Yo siento como una línea de trabajo donde se sembró mucho en 2020, a pesar de la pandemia, y en 2021 y empezamos a cosechar nuevos proyectos como los Centros Culturales Nacionales que se están inaugurando en varios lugares del país. Son proyectos de común acuerdo con los gobiernos departamentales para encontrar lugares interesantes para que la gente quiera pasar. Y ni que hablar después de la pandemia, la gente quiere salir de su casa, dejar las pantuflas, ir a lugares lindos donde haya una cafetería, una linda biblioteca, obras de teatro, danza, en fin, una exposición. Estamos trabajando muy bien desde los cinco institutos con todo el país, y también, o sea, desde letras, desde música, desde el Instituto de Artes Visuales, desde cine y desde artes escénicas. Venimos a inaugurar la Bienal de Venecia, nuestro pabellón propio que Uruguay tiene, que es uno de los tres países que tiene pabellón propio. En fin, están pasando muchas cosas interesantes afuera. Ahora va una exposición de Petrona Viera, República Dominicana. Tenemos la Feria del Libro en Buenos Aires. Estamos con muchísima actividad dentro y fuera del país. Y creo que es gracias a que durante la pandemia, en los peores momentos, igual seguimos creando caminos y como en la gatera para salir apenas se pudiese con proyectos. Mariana, muchísimas gracias por estos minutos y esperemos que la cultura continúe su camino. Seguro que va a continuar. No tenemos que meternos mucho, nada más. Muchísimas gracias. Bueno, hoy pasaba la palabra de la Directora Nacional de Cultura del MEC, Mariana Weinstein. Me comentaron por el interno que capaz que tenemos alguna otra salida con nuestros compañeros de Basta de Chachara. Juanpi, Ana, quizás podemos hacer alguna pequeña recorrida por allí, me dicen ustedes. Nos encantaría, por supuesto. Sería buenísimo. Así que estamos en contacto para que nos muestres un poco más de lo que está sucediendo ahí en el Centro de Convenciones de Punta del Este, que como ya nos habías adelantado ayer, es enorme y hay un montón de gente. Así que está bueno poder compartirlo y llevarle a los televidentes que es lo que está sucediendo. Gracias, Alejo. Gran trabajo con todo el equipo, ¿no? Absolutamente. Un gran equipo que está ahí de Canal 5. Gracias a ustedes. Nos vemos. Exactamente. Nos vemos en un ratito, Alejo, entonces.